Hola chula, agua tú eres fija aquí Los besos en mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Los besos en mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, todita tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo, cuando no paves nada Me vas a extrañar, ha puesto lo que quiera que ibas a buscarme Te ibas a llorar porque tu amiga más suficie valorarme Te ibas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te ibas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón ¿A quien no lo merecía? ¿A quien no lo merecía? Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo antes te hacía Pero fue un error entregar mi corazón Y nadie sabrá noticed la que no lo merecía El Mambo de Julián Apuesto que tú me vuelves a llamar Los besos en la playa no los vas a olvidar Apuesto que tú me vuelves a llamar Tú sabes que soy yo el que te sabe besar Apuesto que tú me vuelves a llamar Apuesto que tú me vuelves a tirar Apuesto que tú me vuelves a llamar Pero ya es muy tarde, otro ocupa tu lugar Apuesto que tú me vuelves a llamar Apuesto que tú me tiras Se te van a acabar las recargas Julián ¡Bienísimo! La mafia del Mambo La mafia del Mambo ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! La mafia del Mambo